Hola amigos, ¿qué tal? Por acá miren, siempre de patechucho, pero hoy no ando solito, ando aquí de patechucho con Eric, Melisa, siempre, siempre de, y, ay, 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 Kristen, ¿verdad? Sí. Es que yo soy malo, fíjense, ¿qué sabe cuál es el defecto mío? No me memorizo los nombres, eso me ha costado años, años y años, pero bien, ya que andamos con ellos tres, resulta de que me pidieron ellos que fuéramos allí al cantón El Quebracho, a Huachapán, es allí en, donde está los del Salvador 4K, Kristen, es que quisiera conocer personalmente, ¿a quién, Kristen? ¿A quién del 4K quieres conocer? A Laurita. A Laurita. Entonces, el, la, el deseo de Kristen es conocer a Laurita de El Salvador 4K. Sobre eso, Melisa no sabe absolutamente nada, ¿verdad Melisa? No, pero ahorita me cuentan. Bueno, bueno, ahí te vamos a contar el chambre, como decimos. Entonces, eh, realmente, eh, para algunos van a decir, ¿y quién es Melisa? Bueno, pues Melisa es una amistad que la conocimos hace menos de 48 horas, ¿verdad Melisa? Sí. En el de Camero, que ella anda de vacaciones acá por El Salvador, junto con Jason, pero no soy yo, no que otro tocayo, que él anda, por cierto, anda escalando con Pedrito, el ran Pedro, el que todo lo puede. Allá anda escalando el volcán de Izalpa. Mientras ellos están sudando la gota gorda, nosotros aquí vamos sentaditos, disfrutad, con aire acondicionado, ¿verdad? Y pasándola bien también, aunque yo llevo mi recuerdo también, ¿verdad Melisa? Sí. Llevo un recuerdito ahí, se me caí, y ojalá que no se me inflame la pierna, la rodilla, porque fue un buen golpe. Pero bien, son gajes de los oficios de andar de pata y chucho. Por andar de pata y chucho, miren lo que más pasó. Así que bueno, eh, vamos a ir allí, vamos a tratar de contactar a la chica que quieren conocer. Y de presto, también quieren conocer a los chicos de El Salvador Familia. ¿Cómo se llama? Eso es un nuevo canal que ha surgido por ahí. Y resulta que quieren darles un presente, ¿no? Les llevamos un presente navideño. Esperamos que les guste, ¿verdad? Y pasarla un momento ameno, agradable. Así que, mientras todo eso sucede, nosotros vamos a compartirles más imágenes sobre ellos. Más que todo, ¿cómo se llama? Sobre la niña, ¿cómo se llama la niña? No. Perdón. Laura. Laura. Entonces, vamos a ver si conocemos a Laura, la niña que sale en El Salvador 4K, y a los de El Salvador Familia. Mientras tanto, detrás de cámara, le vamos a explicar a Melisa todo este rollo del Salvador 4K, que El Salvador Familia, que el youtuber salvadoreño. Porque es algo raro para ti, que nosotros hablemos a cada rato de eso, ¿verdad? Sí, ya lo he escuchado varias veces, pero sí. Sí, yo decía, ¿de qué están hablando? Pero bien, ya más adelantito, se va a dar cuenta... Melisa. Hoy sí. Melisa. Melisa, Melisa. Ya me lo estoy guayabeando, porque... Sí, mira, cuando te escriban, no te voy a... Mira, es que es Vanessa. Sí. Todo soy Vanessa, me vas a decir tú. Pero bien. Entonces, vamos a ver qué tal la pasamos. Ya venimos de Huayua, la pasamos bien, y a ver qué tal, cómo nos va. Así que ahí les cuento el chambre más adelante. Más adelante.